Egunon, ¿qué tal llevan las negociaciones? Bien, van, que no es poco. Yo creo que en toda negociación hay que tener paciencia y sobre todo constancia. Ahí seguimos atando cabos, vamos a decir que terminando de negociar lo que vendría a ser el programa de gobierno y lógicamente también la estructura del mismo. Además, desde hoy el Partido Socialista somete a sus bases el preacuerdo que tienen que ir desarrollando. Es parte del proceso. Sí, es una parte además fundamental. Muchas veces damos por hecho que los acuerdos, en este caso los preacuerdos, están ya firmados y ratificados. Si no es así, quien lo ratifica son las bases del partido. A partir de hoy y hasta el sábado las bases podrán votar online y el lunes físicamente las diferentes agrupaciones del Partido Socialista de Euskadi. Pues este preacuerdo y si tiene el visto bueno, pues seguiremos adelante y ya firmaremos un acuerdo de gobierno en el que desde luego estarán muy presentes todas las preocupaciones y todas las soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía vasca. Se le ve contento con este documento, satisfecho. Ahora toca desarrollarlo como decía y también diseñar el nuevo gobierno vasco que recoja esas líneas. Esos objetivos. Muchos están especulando sobre cómo será ese gobierno. La primera incógnita es si usted estará uno dentro. Bueno, ya tengo tomada la decisión. No voy a estar en el próximo gobierno vasco porque considero que el Partido Socialista está en una situación muy óptima en estos momentos. Cabe recordar que nuestra trayectoria es ascendente. Empezó en las pasadas elecciones municipales y forales en las que obtuvimos un gran resultado. Incrementamos notoriamente el número de alcaldías en las que gobernamos. Posteriormente vino una contundente victoria electoral en las elecciones generales donde fuimos primera fuerza política aquí en Euskadi. Las elecciones autonómicas nos arrojaron un excelente resultado y finalmente el pasado domingo también obtuvimos un extraordinario resultado de las elecciones europeas. Por tanto, queda ratificada la posibilidad de que el Partido Socialista siga ganando espacios, cree nuevos espacios en los que seamos el referente. Y desde luego, en esa posición de crecimiento también entra la política municipal a la que tenemos que dedicar muchísimo tiempo. Porque se ha visto que hay municipios en los que el margen de crecimiento también es palpable. Y desde luego, yo tengo muy claro que mi papel en estos momentos está en el partido, trabajando en la conquista de esos nuevos espacios. En seguir haciendo posible que el Partido Socialista de Euskadi siga creciendo. Y sobre todo también, como no podía ser de otra manera, coordinando la acción institucional. También la acción del gobierno vasco, de las carteras socialistas y la acción orgánica del partido. Por tanto, en estos casos yo creo que la ambición personal tiene que quedar en último lugar. Hay que meterla en el cajón y uno tiene que tomar las decisiones pensando en qué es lo mejor para el país y lo mejor para el partido. Y afortunadamente el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, tiene compañeros y compañeras, tiene personas que están perfectamente preparadas para asumir la responsabilidad de gestionar cualquier cartera en el gobierno vasco. Es una fortuna que tenemos y por tanto mi presencia en el gobierno no es imprescindible y yo en este caso he decidido dedicarme a la acción del partido, a la coordinación de la acción institucional y orgánica porque creo que ahí es donde debo estar ahora mismo. Y luego también tenemos otra cosa que también es muy importante. Muchas veces los políticos tenemos que predicar con el ejemplo, hablamos mucho de conciliación. Yo tengo cuatro hijos en casa, también tengo mis tareas domésticas que asumir y en este caso, pues esa decisión también facilitará que mi conciliación sea mucho más factible. ¿Y ya ha decidido quién será su hombre o mujer fuerte en el Ejecutivo? No, yo creo que esas especulaciones a partir de ahora y hasta el próximo sábado estarán en el aire y habrá quinielas y se hablará de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, todos ellos perfectamente capacitados para asumir esa responsabilidad, pero no. Yo suelo ser cauto. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que las bases ratifiquen ese preacuerdo, posteriormente terminar de cerrar lo que sería el programa de gobierno y después ya con la estructura definida, pues ya decidiré qué personas serán las que ocupen las carteras que nos correspondan. Da la sensación de que la decisión de no estar en el Ejecutivo está tomada desde hace tiempo, no le habrá costado mucho y seguro que también tienen decidido mantener una vice-lendacariza, un vice-lendacari en el gobierno con lo que costó. Bueno, ya veremos a ver lo que pasa. A mí no me gusta especular y yo prefiero ir paso a paso y todavía queda un programa de gobierno por terminar de definir y una estructura que se definirá en los próximos días. Yo creo que hay que ir paso a paso y en este sentido tenemos que ser cautos. Desde luego lo que sí creo es que el Partido Socialista tendrá más fuerza en ese futuro gobierno porque así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi a través de las urnas. Y desde luego si el Partido Socialista tiene más carteras es precisamente por eso, porque la ciudadanía quiso que tuviéramos más relevancia y que tuviéramos un peso específico mayor en el Parlamento y por tanto también en el futuro gobierno si las cosas terminan como todos deseamos que tienen que terminar. ¿Ha dicho que más pesos son más carteras? Pueden ser más carteras o pueden ser más materias dentro de las carteras. No lo sé, eso se terminará de definir en los próximos días. Lo que sí le puedo decir es que hay algún dirigente, concretamente alguna dirigente del Partido Nacionalista Vasco que durante las últimas fechas en alguna entrevista ha deslizado que si el próximo gobierno vasco tiene más carteras es porque el Partido Socialista tiene que tener más carteras. Y eso no es así. Si el próximo gobierno vasco va a tener más carteras es porque hay una decisión política que invita a que el gobierno vasco tenga más carteras, pues por ejemplo porque habrá materias que quizá convenga diversificarlas y no concentrarlas como ha ocurrido en pasadas legislaturas en una única cartera generándose cuellos de botella, no porque el Partido Socialista esté exigiendo más o menos. Yo creo que si el Partido Socialista tiene más peso en el próximo gobierno con más carteras o con las mismas que lleva pero con más materias, primero es porque las urnas así lo han decidido y segundo porque tenemos capacidad de gestionar y porque no es una cuestión de generosidad sino sobre todo porque es una cuestión de justicia a la vista de los resultados que ha tenido el Partido Socialista Euskadi y también de los resultados que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco. Cuando dice que había departamentos que creaban cuellos de botella todos estamos pensando en el departamento que gestionaba Melgosa políticas sociales, igualdad, justicia, que era un macro departamento. O el de desarrollo económico que también concentraba muchísimas materias porque concentraba industria, porque concentraba por ejemplo temas de medio ambiente, energía, agricultura. Yo creo que hay departamentos que lógicamente han concentrado muchísimas materias y quizá pueda ser el momento de diversificarlas o no. No sé, serán decisiones que tomemos en los próximos días. Lo que está claro es que esas decisiones se tomarán siempre pensando en que el próximo gobierno sea un gobierno más efectivo y desde luego sea más operativo y por tanto más eficaz en la gestión, en los resultados y en la respuesta que se debe dar a los retos que tenemos ya encima de la mesa. Medio ambiente, justicia, son áreas que el Partido Socialista ya ha gestionado. Bueno, nosotros hemos llegado a gestionar todas porque quiero recordar que tuvimos un gobierno en el que el Partido Socialista gobernó en solitario. Yo creo que en estos momentos el Partido Socialista de Euskadi tiene capacidad para asumir cualquier tipo de responsabilidad en ese gobierno. Yo así, de hecho, lo he hecho saber. Ya veremos a ver cuál es el resultado de las negociaciones. Siempre tiene lógica. Nos decía Ortuzar hace un par de días aquí que cada partido tiene ya una trazabilidad en sus políticas que tiene que aprovechar. Ahora, esto indica que hay áreas que vienen de alguna forma marcadas por la acción de cada partido que van a tratar seguramente de seguir manteniendo. No tiene por qué ser así. Yo lo de la cuestión de la trazabilidad no he terminado de entenderlo muy bien. Es verdad que hay estructuras ya generadas, que hay hojas de ruta y que hay estrategias que están definidas, pero eso no quiere decir que por ese hecho un partido u otro no pueda asumir esa responsabilidad. Yo creo que aquí de lo que se trata es de dar respuestas a los problemas que tiene la ciudadanía y sobre todo de ejercer la cogobernanza pensando en que la colaboración entre las instituciones siempre da muchísima más eficacia a las políticas que se pongan en práctica. Y afortunadamente nosotros estamos en todos los gobiernos y eso sí que da una trazabilidad real a cualquier política que pongamos en marcha porque nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de realizar las cosas de una manera más transversal dentro del mismo gobierno y también teniendo en cuenta, vamos a decir, que esa opción de aplicar la cogobernanza de una manera más eficiente. De los tres consejeros que tenía el Partido Socialista, dos no van a seguir, y de ella vendida porque la Sala Bruselas se arregla porque sale del Ejecutivo. ¿Javier Hurtado seguirá? ¿Consejero de Turismo hasta ahora? Pues no lo sé. Yo creo que especular sobre los nombres en estos momentos sin tener la propia estructura de gobierno definida es especular mucho. Javier Hurtado es un consejero que desde luego ha hecho una extraordinaria labor al frente del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y también considero que es una persona que está sobradamente preparada para asumir cualquier responsabilidad, incluso si no le tocara estar en el gobierno y asumir responsabilidades dentro del grupo parlamentario. Quiero decir que en esta legislatura va a tener un protagonismo muy importante porque hablamos mucho del gobierno pero después hay una realidad que es la realidad del parlamento en la que hay que debatir, en la que hay que tomar decisiones y en las que concretamente en esta legislatura habida cuenta de la conformación que tiene el propio parlamento se tomarán decisiones muy importantes y porque además yo creo que tenemos objetivos y retos en relación al autogobierno, a muchísimas materias que van a invitar a que el debate en el parlamento se intensifique muchísimo más y el trabajo sea muchísimo más intenso por tanto yo creo que todos los compañeros y compañeras que forman parte de ese grupo parlamentario tendrán mucho trabajo por delante y quien tenga que asumir las responsabilidades de estar en el gobierno estoy convencido que va a dar una respuesta a través de la eficacia que creo que va a ser muy agradecida por parte de la ciudad de Nijosca. En esas tareas pendientes ha mencionado el avance en el autogobierno es uno de los grandes retos que marca ese preacuerdo ¿Hasta qué punto se puede ampliar el consenso que dicen ya es importante entre Partido Nacionalista Básico y Partido Socialista de Euskadi a otros grupos? Hay un hecho que es evidente y es que si Euskadi no cuenta con un estatuto de autonomía adaptado a la nueva realidad y a los nuevos tiempos después de 45 años es porque el independentismo, el soberanismo, el nacionalismo así lo ha querido porque siempre han antepuesto sus obsesiones identitarias a cualquier otra cosa. Yo sí le puedo garantizar que el Partido Socialista va a centrar todo lo relativo al debate del autogobierno y del futuro pacto estatutario en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca que es en blindar todos los derechos conquistados durante los últimos 45 años creo que es muy importante a la vista de las amenazas que tenemos que vienen de la mano de la derecha y de la ultraderecha conviene blindar todos esos derechos y a partir de ahí creo que tenemos que sentar las bases las cuestiones que verdaderamente importan a la ciudadanía que son el empleo, la vivienda, la sanidad la educación, la seguridad el tejido productivo la competitividad de nuestras empresas creo que el verdadero debate está ahí y no está en lo identitario tenemos un amplísimo acuerdo en un porcentaje muy alto de hace dos legislaturas en la ponencia de autogobierno que convendría recuperar y desde luego intentar conseguir un consenso incorporando al resto de fuerzas políticas para que a través de ese pacto estatutario podamos ser muchísimo más eficientes y tengamos un estatuto de autonomía que sienten las bases de la Euskadi y el futuro pero sobre todo desde el respeto a la pluralidad desde el respeto a la diversidad y sobre todo teniendo como pilares fundamentales de ese pacto estatutario no lo identitario sino lo que verdaderamente importa que son esas herramientas a través de las cuales podemos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca ¿Cómo se reactivará esa reforma de nuevo en la ponencia de autogobierno? Pues eso yo creo que está bastante claro yo creo que el ámbito es ese la ponencia de autogobierno pues tendremos que acordar en qué momento y de qué manera se reactiva yo creo que el objetivo que nos hemos planteado en cuanto al límite temporal y habida cuenta de que efectivamente como decía tenemos un amplio consenso un porcentaje altísimo creo que cuanto antes nos pongamos a trabajar mejor centrados en lo que Sí, yo creo que sí podría ser el arranque del curso de los primeros compases pero sobre todo teniendo muy claro que ni la ciudadanía vasca está dispuesta a que perdamos el tiempo ni algunos partidos tampoco estamos dispuestos a perder el tiempo por tanto en esos primeros compases de la ponencia de autogobierno todos también tendremos que poner encima de la mesa cuál es nuestra verdadera voluntad la verdadera voluntad del Partido Socialista es la que ya acabo de señalar que es blindar los derechos sociales y sentar las bases en base a lo que verdaderamente importa la educación, la sanidad el empleo, la vivienda nuestra industria la convivencia el respeto a la pluralidad y la diversidad si otros van a jugar a convertir esa ponencia de autogobierno en una reivindicación de lo identitario en una aspiración a que Euskadi sea independiente que lo digan cuanto antes porque desde luego yo no voy a estar dispuesto a que nadie perde el tiempo Hay cuestiones sería una pena por otra parte simbólicas para las formaciones adversales bueno que las cuestiones identitarias también tienen su su importancia es una línea roja para el Partido Socialista claro por supuesto que sí por supuesto que es una línea roja porque nosotros incluso se ha reflejado en el propio preacuerdo de gobierno es decir el pacto estatutario el nuevo pacto estatutario tiene que estar sentado dentro del marco jurídico que tenemos actualmente nosotros no vamos a traspasar ninguna línea y evidentemente el Partido Socialista no va a dejar de estar donde siempre ha estado que es en la defensa de la legalidad y en la construcción de un país dentro de ese marco jurídico que no deja de ser un marco de convivencia elegido por la ciudadanía vasca hace 45 años el mismo año en el que yo nací yo creo que ya va siendo tiempo de renovar el estatuto pero ojo centrados en lo que verdaderamente importa y no para construir un estatuto de autonomía un Euskadi en la que solo quepan los que piensan igual que los que quieren impulsar ese Euskadi en mi Euskadi cabe todo el mundo mi Euskadi es perfectamente plural diversa acoge a todas las ideologías y desde luego aún a esfuerzos para que a través de la unidad consigamos una sociedad un Euskadi muchísimo mejor un Euskadi más competitiva más moderna y de futuro yo creo que es a lo que tenemos que aspirar todos y todas dejándolo identitario y dejando algunas cuestiones algunos cálculos electorales fuera de las puertas de esa ponencia de autogobierno porque también creo que hay partidos que pueden utilizar esa ponencia de autogobierno para trasladar el ruido el barro que están haciendo en Madrid y creo que no es el lugar creo que tenemos que ser sensatos utilizar el sentido común y sobre todo ser mucho más inteligentes políticamente para poder conseguir un amplísimo pacto estatutario que no sea un pacto entre partidos sino que sea un pacto reconocido por la ciudadanía en el que todos y todas los vascos y las vascas puedan hacer suyo y que desde luego sea ratificado a través de las urnas que es lo que establece nuestra constitución y nuestro estatuto de autonomía de Garnica ¿Por qué insiste tanto en el respeto al marco legal justo en el momento después de presentar un preacuerdo con el partido nacionalista vasco? ¿Tiene alguna duda de que así vaya a ser? No, simplemente yo creo que es una cuestión de sentido común es decir si traspasamos los límites que establece nuestra legalidad lo primero que tendremos será un recurso ante el constitucional que echará el traste por tanto ¿para qué trabajar en balde? y segundo porque si tenemos un marco legal que establece determinados límites desde luego el partido socialista no los va a trasobedir Tercer motivo tenemos un ejemplo muy claro en tiempos muy recientes en Cataluña ya sabemos a qué nos llevan ese tipo de derivas al desastre al caos a la falta de una convivencia y de una cohesión social ¿los acuerdos previos sobre esta materia no van en esa dirección? No, desde luego que no claro que no van en esa dirección nunca deben de ir en esa dirección porque entonces estaríamos contribuyendo a la división a la confrontación social y no creo que sea lo que en estos momentos más necesite Euskadi ni ahora ni nunca por tanto centrémonos en conseguir un pacto en el que desde luego quepamos todos y construya como decía Euskadi del futuro Otro de los puntos que recoge ese preacuerdo es el refuerzo de Osakidecha que quieren convertir en un servicio referente en Europa servicios públicos de vanguardia ¿cómo debe ser esa Osakidecha de vanguardia? Pues sobre todo esa Osakidecha tiene que estar basada en un porcentaje muy alto en lo que opinan nuestros profesionales sanitarios a los que tenemos que escuchar muchísimo más y en segundo lugar en los que nos tenemos que apoyar para construir ese sistema sanitario que tiene que ser muchísimo más eficiente nosotros lo dijimos en campaña y nos ratificamos ahora y yo creo que va a tener un perfecto reflejo en el futuro programa de gobierno si es ratificado por las bases y si finalmente conseguimos acordarlo entre ambos partidos primero la necesidad de incorporar a muchísimos más profesionales sanitarios a la plantilla estructural de Osakidecha profesionales que en estos momentos no están ni en la plantilla eventual ni en la plantilla estructural y en segundo lugar creo que tenemos que sacar del cajón mejorar actualizar estrategias como la estrategia de crónicos mejorar nuestras infraestructuras mejorar por supuesto la atención primaria y la asistencia a determinadas especialidades que desde luego en estos momentos no están dando el servicio que sería conveniente los puntos de atención continuada la salud mental yo creo que hay retos muy importantes encima de la mesa en nuestro sistema sanitario público que requieren desde luego de un consenso pero sobre todo una colaboración muy estrecha con los profesionales que a día de hoy conocen de primera mano cuál es la realidad de nuestra sanidad pública nuestro programa electoral era un programa electoral ambicioso pero ajustado a la realidad de lo que necesitamos aquí de hecho entre otras cosas porque lo redactamos escuchando a esos profesionales y creo que en esa base está la clave de lo que puede ser el éxito la recuperación de un espacio y de una situación de la que muchísimas comunidades autónomas en otros tiempos tenían envidia de esa sanidad pública vasca que estaba en la vanguardia que era un referente nacional y también un referente a nivel europeo que creo que es donde debemos de situar de nuevo a esta sanidad que creo que por otra parte también es la que se merece la ciudadanía vasca y sería bueno que usted tuviera más competencias ayer se le reclamaba a la ministra en el congreso poder gestionar las cuotas MIR por ejemplo para poder hacer una organización diferente yo creo que tenemos potestades para tomar decisiones no siempre cuando hay problemas tenemos que mirar a otros para que nos lo solucionen yo creo que la capacidad de nuestro autogobierno es evidente y en este sentido también tenemos herramientas tenemos instrumentos lo que no se puede es intentar desviar la atención yo creo que el Partido Socialista Obrero Español ha hecho muchísimo esfuerzo en reconstruir la sanidad pública española porque nos la encontramos absolutamente desmantelada y destrozada después del gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy y nada más adquirir la responsabilidad de liderar ese gobierno España nos vino una pandemia yo creo que ha sido épica una reconstrucción que ha venido de la mano del que espero que sea el futuro presidente de la Generalitat Salvador Illa que creo que dio una lección de buena gestión de buen gobierno y de lo que tiene que ser estar al frente de un organismo público de un ministerio en este caso centrando todo en el bienestar y el interés general de la ciudadanía y no en el interés de unos pocos que desde luego tengo muy claro que se lo llevaron muy crudo en la época del Partido Popular cuando desmantelaron todos los servicios públicos que teníamos en este país ¿se ve el Partido Socialista gestionándose aquí? yo veo el Partido Socialista gestionando cualquier cartera tenemos la fortuna de tener muchísima gente muy preparada en la estructura del partido yo siempre he dicho que el Partido Socialista no tiene miedo a asumir ningún tipo de responsabilidad yo creo cualquier responsabilidad tendrá al frente a un socialista o una socialista dispuesto a asumirla por tanto si nos tocara gestionar la sanidad pública vasca pues bueno primero no sería una novedad porque el Partido Socialista de Euskadi fue quien puso en marcha Osakiyetsa de la mano del consejero Freire el Partido Socialista la situó en las cotas de mayor calidad y de mayor excelencia de la mano de otro socialista de Rafa Bengoa y si en estos momentos tuviéramos que asumir esa responsabilidad no nos daría ningún miedo ¿Para eso el Partido Nacionalista Vasco tiene que estar dispuesto a ceberla? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco evidentemente con Osakiyetsa y con la sanidad pública vasca y a la vista de los resultados y de lo que ha ocurrido en la pasada legislatura también tendrá una espinita clavada por tanto la posibilidad de que se la puedan sacar o intenten sacársela durante esta legislatura está ahí como también está que esa responsabilidad puede ser asumida por el Partido Socialista de Euskadi que aún está en el tira y afuja de la niña Ahí andamos Ahí andamos En Ecuador Secretario General del Partido Socialista de Euskadi Eskerri Casos Wey ¡Gracias!